Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Pero antes viene una promo, así que nos vemos en un segundo y yo Estad muy atentos porque os va a interesar bastante Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos con una de las mejores cosas que me ha pasado esta semana Y otra de las peores que me ha pasado esta semana Porque la peor es que filtré mi dirección IP en directo Con lo que eso conllevó que me hicieran un ataque de dos Me tiraran el directo y mis datos personales quedarán expuestos Pero la parte buena es que eso no me va a volver a pasar Porque contactó conmigo NordVPN Me dijo de hacer promoción y yo encantado Ya que en este caso es algo que me va a beneficiar bastante Bueno y también a vosotros porque viene con regalo incluido Pero bien, ¿qué es NordVPN? Es una empresa que va a proteger todos tus datos online Ya que como ya sabéis, datos como e-mails, número de teléfono, contraseñas y tarjetas de crédito Pueden quedar comprometidas por terceros si conocen tu IP Pues bien, NordVPN va a proteger hasta 6 dispositivos a la vez y en cualquier lugar del mundo Gracias a sus más de 5.500 servidores Además, hay programas de televisión que te gustaría ver de otros países O películas de Netflix o series que en tu país todavía no están Pues bien, con NordVPN puedes cambiar tu IP Y disfrutar de la experiencia de internet sin fronteras Y ojo porque aquí viene lo bonito Gracias a mi código caramelo tendréis un descuentazo En el link que tendréis justo abajo en la descripción Y en la primera línea de los comentarios en el comentario fijado ¿Y cuál es ese descuento? Pues bien, ya que están de celebración por su noveno cumpleaños Cada compra de un plan de dos años te dará un mes adicional gratis Consiguiendo un ahorro del 70% de descuento Además, tendrás un regalo sorpresa que será tiempo de servicio adicional Y dependiendo de tu suerte, obtendrás un mes, un año o dos años de tiempo de suscripción extra Que se añadirá automáticamente a este plan Ve el link que aparece ahora mismo en pantalla y utilice mi código caramelo Un placer, gracias a NordVPN por proteccionar este vídeo Y espero que sirva a muchos de vosotros de ayuda Y ahora sí que sí, os tengo en el vídeo Hasta la próxima, adiós Uf, habéis flipado, ¿eh, gente? Madre mía, vaya promoción Pero bueno, vamos a ir ya con estas noticias del señor de la temporada Del año 6, temporada 1 Pero todo, gracias a NordVPN, ¿vale? Por proteccionar este vídeo Gracias, Titán Ojalá más promociones juntos Así que, llámanme Vamos con el videito, gente Dice, en esta última edición de Designer Note Entraremos en más detalles sobre los cambios de equilibrio Que vendrán con el parche de Crimson Height Y le daremos una idea de las razones detrás de estos cambios Matriz de equilibrio y previsiones del operador superior Bueno, pues, os voy a quedar por aquí esto para que veáis tranquilamente ¿Vale? Es lo de siempre Los que más se usan al pozo suelen ir, ¿vale? Ojito, porque el próximo es Zofía Así que esperemos que... A mi Zofía no, ¿eh? A mi Zofía no En defensa, más de lo mismo Por aquí tenemos a los operadores Madre mía, Jager se sale de la escala Al igual que, uf, así está ahí Pero es que Jager está en otra Proto se mete en la de los atacantes Tú, madre mía, de locos Trase de previsión del operador Tenemos por aquí los personajes en ataque más vetados Zacher, Blackbeard, Jackal, Montaigne Bueno, lo tenemos por aquí, ¿vale? Y en defensa lo tenemos justo por aquí ¿Vale? Vamos a ir con los cambios Que son bastante potentes Aquí pone hora Pero no es hora, ¿vale? La traducción real es Kali Pero bueno, esto me ha recordado a un chiste Bueno, que realmente no es un chiste por desgracia, ¿no? Eso de... ¿Tenés hora? Te quedaste sin lo que sea, amigo Eso lo aprendí hace unos pocos días, gente Porque, bueno, ya sabes que desde hace unos días Se lleva especulando, bla, bla, bla Bueno, ayer hicimos directo y dijimos el tema de que El nuevo operador Flores era argentino Y se ataron las, pues eso, los chistes, los memes, los no sé qué En plan, caramelo ¿Sabes que cuando en Argentina te piden la hora Es que te van a robar? Digo, ¿en serio? Digo, wow Así que, ¿tenés hora? Se aumenta el daño de CSRX Bueno, se aumenta el daño de su rifle De 122 a 127 Un disparo al cuerpo matará a un operador de velocidad 3 Un disparo al cuerpo será herido Un operador de velocidad 2 Y un disparo al cuerpo será nuevamente herido a un operador de velocidad 1 Es decir, quiere decir esto Que obviamente a blindajes ligeros los matará A blindajes 2 y 3 los tirará al suelo Llevando chaleco de Rook Dice, un disparo al cuerpo será herido a un velocidad 3 Dos disparos al cuerpo serán heridos a un velocidad 2 Y dos disparos al cuerpo dejará herido a un velocidad 1 En resumen, para un blindaje 3 Vale decir, con un blindaje pesado necesitaremos dos disparos Para un blindaje 2 necesitaremos también otros dos disparos En este caso teniendo ambos el chaleco de Rook Y para un blindaje 1, es decir, un operador de blindaje bastante ligero Con el chaleco de Rook tendríamos solamente uno para tirarlo al suelo Ya sabéis que la habilidad de Rook, entre otras muchas cosas Es hacer que las balas quiten menos daño Y siempre caer herido en vez de muerto Vale, que eso mucha gente no lo sabe Pero bueno, en el momento que tú tomes un Rook Ya te da esa opción para no morir de tirón Vale, a no ser que sean disparos a la cabeza Siempre caerás al suelo herido para que te puedan reanimar Vale, tenemos aquí mucho texto, vale En el cual nos explican qué es lo que han hecho, qué es lo que van a hacer Y qué es lo que pretenden con todo esto Pero bueno, como es demasiado y tal Y tampoco, pues a ver, quiero traeros esto un poco en resumen, vale Pues simplemente lo dejo por aquí Simplemente le dais a parar el vídeo y ya está, vale Pues dice, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchísimas cosas por aquí, vale Dice, cuando un operador lleva la placa de armadura de Rook Su armadura obtiene un 15% de protección adicional Esto significa que un operador de 3 velocidades tendrá No tenéis, vale Es demasiada información y de información que no se te va a quedar de la cabeza A no ser que esto es literalmente, pones a estudiar Así que venga, pasamos al siguiente cambio En este caso, nerfeo al pobre Blackbeard Madre mía, cuánto asquito le tiene todo el mundo Cuánto asquito De hecho, recuerdo, una de las anécdotas de este pre-alfa O de estos últimos días en los que he estado jugando con bikini Es que decía, quien se coja Blackbeard lo baneo Tal cual, ¿eh? No le gusta Le tiene asco Pero bueno, dice Se redujo la vida del escudo de 50 a 20 Literalmente ahora va a soportar este escudo un solo disparo Anteriormente eran 2, 2,5 si acaso, ¿vale? Incluso 1,5 etc Ahora solamente será 1 Y también se reduce el daño del MK-17 de 49 a 40 Es decir, de su fusil automático De 49 a 40 su daño Bastante notorio este cambio De hecho, desde hace bastantes temporadas No uso su arma automática Sino que uso la semiautomática, ¿vale? Ese rifle de precisión Ya que tiene un x3 Y si literalmente gente hace estos cambios De bajarle la vida Es para que la gente juegue con sus semiautomáticos ¿Por qué? Porque quieren que sean más personajes de este estilo Más de soportear Más de tal, ¿vale? Y no de un personaje entrando a tope Con un arma bastante chetada Y con un escudo que tiene bastante vida Tenéis por aquí nuevamente su historieta Vamos con Dokkaebi Por cierto, antes de seguir Dar obviamente las gracias a NoruVPN Pero obviamente también gracias a vosotros, ¿vale? Ya que sois vosotros en este caso Los que le deis ahí al link La que podéis ver todas estas ofertas Y oye, que a mí me beneficia mucho Que vosotros simplemente le deis al link ¿Vale? Porque simplemente con eso Ellos ya ven y dicen En plan, ah pues mira Muchos de la comunidad de caramelo Se han interesado en esta promoción Así que vamos a promocionarlo otra vez Así que eso obviamente me beneficia a mí O beneficia a vosotros Que hago mucho sorteo con vosotros Y todas esas vainas Y obviamente pues yo puedo seguir aquí Tranquilamente Haciendo mis vídeos Haciendo mis vainas Y todo eso tranquilamente Mi gente, ahora es que sí Después de esta chapa Vamos a seguir con Dokkaebi Le han agregado la GONE6 Y le han quitado su secundaria C75 Le han, como vemos por aquí Le han quitado la fragmentación ¿Vale? La granada de fragmentación Y le han metido las granadas cegadoras O aturdidoras Seguimos viendo por aquí Todo este texto ¿Vale? Bueno, ya lo veréis tranquilamente Vamos con Finca Le agregan el GONE6 Esta pistola secundaria Que bueno, si no lo sabéis Ayer hicimos un vídeo en específico Sobre ella Y hay muchos más cambios En personajes y tal Lo veis en el vídeo de ayer ¿Vale? Le ponen la GONE6 Y le quitan la GSH18 Le meten, como veis Granadas de aturdimiento Y le quitan las granadas De fragmentación Más de lo mismo Mucha historia Lo vais viendo ¿Vale? Mozhi La advertencia indicará la distancia A las plagas Modificando su velocidad De parpadeo Simplemente eso ¿Vale? Una pequeña alarma Como aviso Para aquellos drones atacantes Que se acerquen A una trampa de Mozhi ¿Vale? No hay mucho más cambio Y pasamos a un cambio Bastante tocho En este caso Para Knock Le han hecho un pedazo De bufeo Muy, muy guapo Mientras la reducción De presencia GL Este activa Es decir, con su habilidad activa Knock no activará Dispositivos basados En proximidad Estos son Mina Gris Modela Bansi de Melusi Dispositivo de negación De entrada de Capkan Fíjate Será inmune a Capkan Las alarmas de proximidad Tampoco detectarán Detectores de metales Del juego tampoco El efecto de falla De Knock Cancelará La inmunidad de proximidad Lo que provocará La activación De cualquier dispositivo Dentro de alcance Es decir, cuando la habilidad De Knock se esté acabando ¿Vale? Es decir, que ya se vaya a acabar Pues eso hará que Si está dentro de alcance De alguno de estos dispositivos Que ya hemos dicho Pues que suene ¿Vale? El color del dispositivo gel En la mano de Knock Cambiará del color Al pasar por alto Cualquier dispositivo de proximidad Esto está guapísimo Vaya pedazo de bufeo Que le han pegado ¡Por fin! Se utiliza Y es normal Si es que ¿Para qué? ¿Para que alguien no te vea por una cámara? Quien mira cámaras al principio Ronda Poca gente ¿Sabes? Por eso decía En fin Tenemos por aquí todo esto ¿Vale? Y se tengan en cuenta Que esto es un cambio Solo para el servidor de prueba En principio lo van a poner En el test server ¿Vale? El servidor de prueba Como todo esto que van a poner por aquí Y luego verán si lo ponen o no ¿Vale? En principio esperemos que sí Porque es un cambio bastante Bueno a primera vista Pero bueno Dejo por aquí todo el texto Para que lo vayáis viendo tranquilamente ¿Vale? En este caso vamos con Twitch Más texto para aquí Para que lo veáis tranquilamente Equilibrio de armas La G36 Retroceso Mejora Es decir Le han mejorado el retroceso a la G36 ¿Para qué? Pues porque lo de siempre ¿Vale? En este caso está bien Que al menos no hayan jodido el arma de As ¿Vale? Porque ya sabéis que el arma de As Por descontado es la R4C En este caso dicen que Bueno Que leches Vamos a seguir mejorando la G36 Hasta que la gente Juegue más con este arma Y no con el otro Pero bueno Mucho texto para aquí Lo dejo tranquilamente Y vamos a ir a otros cambios Estado discapacitado para gadgets electrónicos Con la temporada 1 del año 6 Cuando mute e inhabilita un dispositivo Se mostrarán los comentarios adecuados A los jugadores Espere comentarios Cuando los siguientes gadgets Estén desactivados durante el juego Drones atacantes Cargos Es decir Cualquier cosa que inhiba en este caso mute O mejor dicho Cualquiera de estos aparatos Cuando le inhiba mute Va a saltar como un aviso De que Claymore Eh inhabilitado Y poco más gente La verdad es que bastante guay este parche Un buen bufeito Que le han metido aquí Tanto a Knock Como al personaje de Kali La verdad es que bastante guay A Blastbeard le han vuelto a joder bastante Parece que los de Ubisoft No quieren un personaje como Blastbeard en el juego Pero oye Está bastante guay De hecho es uno de mis personajes favoritos Para ciertas posiciones Y ciertos mapas Pero bueno Mi gente ¿Qué opinas respecto de todo esto? Dejadme obviamente Vuestros comentarios Abajo en la descripción Ayer estuve una hora viendo comentarios Gente Que locura Una horita vi viendo comentarios A tope Obviamente así un poco más por encima Porque eran muchísimos Solo en un vídeo Había como 500 Y digo Pues pues estás tú que me los veo todo ¿Sabes? Así que nada mi gente Esta noche seguiré viendo Todos los comentarios de ayer Y los vídeos de ahora Así que Nada más que decir Un placer Un buen retrito de 4000 likes Obviamente Dadle ahí al link a tope De NordVPN Porque ya sabéis que me apoya muchísimo Y así puede que en otras promociones Pues se vuelvan a contar conmigo Y nada más Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil